Pues aquí os mostramos la cabina de un avión británico de 1927, una de Haviland Mons. Este avión es muy interesante, aparte por su valor histórico, por la cabina. Básicamente tiene cinco instrumentos. Dos instrumentos principales de vuelo, que es el altímetro y un anemómetro. Pero, curiosamente, este avión tiene dos anemómetros. Tiene otro en la punta del plano, que llaman anemómetro de placa o un anemómetro de Haviland. Básicamente, un resorte, una placa y una escala. El avión, cuando avanza, la placa retrocede y, básicamente, lo que está haciendo es indicarnos la velocidad gracias a la resistencia al resorte. Vais a ver también otros dos indicadores que nos dan la salud del motor. Es el cuenta vueltas y, por otro lado, aquí escondido, veis el indicador de presión de aceite. Los aviones recorren distancias, con lo cual lo que te interesa es saber a dónde vas. Pues tiene, por un lado, un reloj y, luego, por otro lado, una brújula. Ese es bueno, es lo que se llama un compás a periódicos, la llave de magnetos. Que, como veis, parece un interruptor antiguo de la luz. Está en el exterior porque la puesta en marcha de este avión es a mano. Con lo cual, estando aquí, pues el mecánico va a ser capaz de saber si están apagadas o están encendidas. Otro instrumento bastante curioso que tiene este avión es el coordinador de viraje. A ver, y es un coordinador de viraje un poquito especial. En un avión normal va al revés. Y, en lugar de tener una burbuja, lo que tienen es un pequeño plomo. En este caso, lo que este tiene es una burbuja. Y este es el Lamoth.